¿Has oído hablar de Adidas Consortium? ¿Alguno de tus pares trae este texto marcado en la caja? Con el pretexto de nuestro samba por Kashina para la Consortium Cup, te contaremos brevemente lo que debes saber sobre esta sociedad de Adidas. ¿Qué es Adidas Consortium? Comencemos por el lema de esta sociedad, The Respect is Mutual, que al español se traduce como el respeto es mutuo. Adidas Consortium es una de las más importantes e icónicas colaboraciones dentro de Adidas y está formado por socios, distribuidores y firmas de moda que trabajan en conjunto con el gigante deportivo alemán, impulsados por el espíritu de colaboración y de esfuerzo colectivo, que busca representar la máxima expresión creativa y cultural del significado de las tres rayas. La idea es clara, Adidas Consortium busca concebir siluetas icónicas y crear productos que reflejen la historia de colectivos locales para compartirlos con todo el planeta. ¿Qué es la Consortium Cup? La Consortium Cup es un torneo de diseño de calzado organizado por Adidas, donde enfrentó a 16 de sus principales colaboradores de todo el mundo. El objetivo de esta copa era materializar el calzado más icónico, utilizando todos los recursos de diseño disponibles, encapsulados en varias siluetas del catálogo de Adidas. Algunos de los tenis utilizados para la primera ronda de esta copa fueron los Zamba, Superstar y Gazelle, y si bien no se revelaron todos los modelos disponibles, la mayoría de los integrantes del consorcio optó por las míticas Zamba. Algo interesante de esta copa fue que Adidas permitió a los fanáticos votar libremente por sus pares favoritos. Así, después de cuatro rondas eliminatorias, se dieron a conocer los diseños ganadores del torneo. La tienda Offspring de Reino Unido sobrevivió en todos sus cruces y fue coronado ganador de la primera Adidas Consortium Cup. En las otras tres rondas eliminatorias, las mismas tiendas presentaron diferentes siluetas, incluyendo modelos como las Adidas Centennial y la ZX8000, entre otras. Por eso, el día de hoy traemos este parcito que formó parte de la primera ronda de esta copa, las flamantes Adidas Zamba por Kashina. Kashina es el principal minorista coreano de streetwear y este Zamba diseñado por ellos, obtuvo su inspiración en el final del invierno y el comienzo de la primavera en Seúl y toda su paleta de colores que la hace única. La idea o sensación que buscaba transmitir la tienda con este par es la de hacernos sentir que caminamos entre las flores y pasajes de Seúl. Empecemos por la caja. Y es que todos los detalles de esta Consortium Cup han sido cuidados hasta en lo más mínimo. La caja es un ejemplo claro de ello, ya que se siente muy bien construida y logra transmitirnos inmediatamente que estamos ante algo exclusivo y valioso. En una de las caras laterales de la caja, encontramos una de las etiquetas con un texto que dice Certificate of Authenticity, junto a los logos de la Consortium Cup y la leyenda de que este tenis pertenece a la Round of 16 Classics y un holograma que nos reitera que estamos ante un producto lleno de calidad y mucho amor por parte de Adidas Consortium. Debajo de la caja, tenemos el legendario slogan de Adidas Consortium en bajo relieve que dice The Respect is Mutual. Y en otra cara lateral de la caja, nos encontramos la típica etiqueta de los tenis de Adidas, con la información de la talla, nombre del modelo y colaboración del tenis. La caja se abre deslizándola hacia arriba, dejando al descubierto que cada tenis del par viene empaquetado exquisitamente con papeles individuales. Estos papeles vienen brandeados con los logos de Adidas Originals y el logo de la Consortium Cup en negro y blanco. Y ahora sí a lo que nos truje Chencha, que es hablar del parcito. Estos zambas por Kashina están decorados con varios detalles, pero los dos más sobresalientes a priori son los que vemos en el talón del tenis. Primero, en el panel exterior de la talonera nos encontramos con la representación de la flor nacional de Corea llamada Magenwa, que se traduce al español como flor eterna que nunca se marchita, o conocida coloquialmente como rosa coreana, y está compuesta por un color rosa en su mayoría, con algunos acentos en amarillo. Luego vemos otra zona en amarillo en la parte superior de la talonera, junto al cuello del tenis, que representa a la planta endémica coreana llamada Keenari, conocida en español como forcita coreana, y que solo florece una vez al año al final del invierno y al principio de la primavera. Esta flor tiene su propio día nacional en Corea del Sur, celebrándose el 11 de abril de cada año. En esta misma parte de la talonera encontramos un detalle con tres costuras horizontales que son emblemáticas en toda la zamba y que hacen referencia directa a la marca de las tres rayas. Otro detalle es el tag de hule que vemos colgando en el tenis, que es el mismo logo de la Consortium Cup, y en el reverso encontraremos el trifolio de adidas. Este logo también lo encontramos en una de las plantillas del tenis, que es de color café, y el detalle del logo se nos presenta en un engomado con textura similar al del tag que acompaña al tenis. La otra plantilla del otro tenis trae el logo de la rosa coreana con un texto que dice Spring of the Four Seasons Pack y Kashina, pero solamente impreso en tinta con textura y relieve, a diferencia del engomado de la otra plantilla. Un tema importante en este par es que cuando abres la caja tiene un olor distinto al de otros pares, y supongo que es porque la piel que se usó para confeccionar este par es piel de avestruz. Todo el upper exterior es de piel de avestruz, complementándose con los forros internos de tela y la suela o outsole compuestos en goma tradicional. En el panel exterior lateral, encontramos que la base es toda de piel en un color blanco cremoso, donde encontramos las costuras de refuerzo características de este modelo hasta llegar a las tres tiras superpuestas en color café claro, confeccionadas en su totalidad de una gamusa super suave y peludita de excelente calidad. Después de las tres rayas, llegamos a la T-Toe o puntera en forma de T, rasgo icónico de este modelo, que también es de la misma gamusa peludita que las rayas laterales, pero esta vez en color gris claro, superpuestas en la base de piel de avestruz. En el panel lateral interior, al igual que en el panel exterior, encontramos las tres rayas en color café claro, de la misma gamusa superpuesta sobre la piel base. Un poco más atrás, observamos las costuras laterales de soporte, hasta llegar a la parte posterior del tenis, en donde encontramos las uniones de los paneles exteriores e interiores debajo de un refuerzo con tres puntadas que hacen otra clara referencia a la marca. En la parte de los eyelets o amarracordones, tenemos la misma gamusa que recubre la puntera, en el mismo gris, contrastada con unas agujetas crema de excelente calidad. Debajo de las agujetas, encontramos la lengüeta con la forma tradicional para este modelo, en el mismo color de las agujetas. En una de las lengüetas tenemos el logo de Kashina, en amarillo y blanco, que incluye la rosa coreana y la leyenda en inglés antes mencionada. Y en el otro tenis, la etiqueta normal de la lengüeta con el brandeo de adidas originals, igual en amarillo y blanco. Y uno de los eyelets en ambos pares, incluye en letras pequeñas, consortium cup. La parte del forro del cuello del tenis es de piel, en la misma tonalidad de los paneles laterales, con un acolchado ligero pero de gran calidad. Y ya para finalizar con este hermoso par, vemos que la suela y la media suela es de goma en color crema, como en las agujetas y la lengüeta. A mi gusto, quizá este sea uno de los puntos más débiles de estas colaboraciones, ya que es la suela tradicional que encontramos en cualquier tipo de samba. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Si este contenido les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse y compartir. También nos gustaría mucho leer tus comentarios. Yo soy HairTron y nos vemos en otro video. Saludos, chauuuu.